¡Suscríbete al canal! He perdonado por su madre, por situaciones de carácter económico. Yo he estado buscándoles desde hace muchos tiempos, 56 años, he preguntado a uno, he preguntado a otro. Desde que se enteró de su procedencia, quiso conocer a su familia, lo que parecía difícil para ella, pero no imposible para elementos de dinaset de la Policía Nacional, quienes hicieron realidad este anhelo. Es un amor grande que tengo. Siempre he tenido ese gusto, ese amor, encontrarles y verles y saber quiénes somos, saber de qué raíces salimos. Sentimientos encontrados embargaron a la mujer, porque a sus progenitores ya no los pudo conocer. Una emoción fuerte, un buen amor, encontrar a mi madre viva y no recibir una noticia que mi madre la encuentro muerta en un atún. Entonces, es algo doloroso. Mi mami siempre nos conversaba, pero nosotros decíamos, mami, pero si ella vive, ¿por qué no nos ponemos a buscar? Pero yo regresaba más, muchacha, y mami decía, mi hija, pero si ya ha buscado, ¿hasta dónde? Dice, ya me decían una cosa y yo me iba. Dice, me voy a otra parte, a ver si que ahí estaba, no la encontraban, porque dice que a mi hermana le regalaron pequeñito. Olga creció y vive en Quito, donde su familia adoptiva le dio un buen ejemplo, pero no llenó ese vacío emocional. Si me supieron criar, en una parte, pero en otra, claro, también era la forma SOES en que ellos tenían para criarme y educarte. Vacío, que ahora espera, se ha acopado por su familia sanguínea. Durante el tiempo que Dios nos bendiga, tratemos de seguir adelante, tratemos de seguir unidos. Unidos, desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira.